Es que ¿cómo puedo ser tan idiota? No puedo decir que no estoy en desacuerdo contigo. No puedo decir que no esté en desacuerdo contigo. Es otra película. Sí, señora. Un honor haber encontrado a otra seguidora de Marx. Groucho, no el otro. El honor es mío. Dolores, ¿estás bien? ¿Sí? Sí, sí, es la frase que acabas de decir, que es de Groucho Marx. Ah, sí, mira, no pensaba que la fuera a sapillar. Sí, mi hermano Mario y yo siempre fuimos muy fanáticos de los hermanos Marx. ¿Tu hermano Mario? Bueno, es normal si no has oído hablar de él. Murió hace 15 años. El tiempo pasa, pero supongo que hay cosas que no se superan, ¿verdad? Román, lo siento mucho. Gracias. Será mejor que te marches a casa, ¿no? Hace mucho rato que acabó tu jornada ya. No, todavía me quedan muchas horas y quiero sacar adelante la prueba que nos ha puesto tu hermana Claudia y a mí. ¿De qué prueba me hablas? La del vestido que tenemos que sacar para que una de las dos conserve el puesto. ¿Cómo? Hola, Román. ¿Y Claudia? Se ha ido ya para casa. Que ella tiene máquina, puede seguir trabajando. ¿Nos disculpas un momentito? ¿Me acompañas a mi despacho, por favor? ¿De qué hora? Hola.